Estados Unidos en un momento crucial en su relación con China. Estados Unidos se encuentra en un punto crucial en su relación con China y necesitará recurrir a su poder militar para garantizar que los valores estadounidenses, no los de Beijing, establezcan las normas globales en el siglo XXI. Dijo el sábado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El discurso de Austin en el foro Reagan de Defensa Nacional culminó con una semana en la cual el Pentágono se enfocó de lleno en el ascenso de China y lo que podría significar para el lugar de Estados Unidos en el mundo. El lunes, el Pentágono publicó un reporte anual sobre seguridad china que advierte que Beijing probablemente tendrá más de 1.500 ojivas nucleares para el 2035, sin esclarecer cómo China podría usarlas. El viernes, en un dramático lanzamiento nocturno, el público pudo ver por primera vez el B-21 Raider, el más reciente bombardero furtivo nuclear altamente clasificado del ejército que está siendo diseñado para superar las cada vez mayores capacidades cibernéticas, espaciales y nucleares de Beijing. China es el único país con voluntad y con cada vez más poder para reformar su región y el orden internacional a fin de adaptar sus preferencias autoritarias, sostuvo Austin el sábado. Así que déjenme dejar algo en claro, no permitiremos que eso suceda. El Pentágono también está preocupado por Rusia y sigue comprometido con armar a Ucrania al tiempo que evita que ese conflicto escale a una guerra entre Estados Unidos y Moscú, subrayó Austin en el foro, que se llevó a cabo en la biblioteca presidencial Ronald Reagan. No seremos arrastrados a la guerra de Putin, afirmó Austin. En estos próximos años fijaremos los términos para nuestra competencia con la República Popular China. Tales términos formarán el futuro de la seguridad en Europa, señaló Austin, y determinarán si nuestros hijos y nietos heredan un mundo abierto con reglas y derechos, o si se enfrentan a autócratas, o si se enfrentan a autócratas, envalentonados que buscan dominar por medio de la fuerza y el temor. Aún así, entre las dos amenazas de poder nuclear, China sigue siendo un mayor riesgo, dijo Austin. El Departamento de Defensa cuenta con el presupuesto discrecional más grande de todas las agencias federales estadounidenses y puede recibir hasta 847 mil millones de dólares en el presupuesto del 2023 si el Congreso aprueba la propuesta actual de financiamiento antes que termine esta sesión legislativa. Sin embargo, quienes apoyan la defensa argumentan que tal presupuesto aún resulta insuficiente para modernizar y mantenerse al nivel de China, porque gran parte de ese gasto se destina a personal militar. La Oficina de Asuntos Presupuestarios estima que aproximadamente una cuarta parte del presupuesto de defensa se va a gastos como salarios, atención médica y cuentas de jubilación. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Snowden justifica a su ciudadanía rusa por la orden de Washington de anular su pasaporte de Estados Unidos. El ex analista de la agencia de seguridad estadounidense, la NSA, Edward Snowden, ha recordado que se encuentra en Rusia, país que le acaba de entregar su nuevo pasaporte ruso porque la Casa Blanca ordenó anular su pasaporte. Estoy en Rusia porque la Casa Blanca canceló intencionadamente mi pasaporte para atraparme aquí, ha recordado Snowden en un mensaje publicado en Twitter. Además, Snowden ha destacado que obligaron a aterrizar un avión diplomático boliviano en Austria para intentar arrestarlo en el 2013. Hicieron aterrizar el avión diplomático del presidente de Bolivia para impedirme salir y siguen a día de hoy interfiriendo en mi libertad de movimiento. Por si no había quedado claro, ha subrayado. Snowden se refiere a un incidente del 2013 en el que el avión presidencial boliviano fue obligado a aterrizar en Austria tras negarle el derecho de paso a otros países europeos. El avión partió de Rusia y se dirigía a Cuba, supuestamente con Snowden a bordo, extremo que finalmente se desmintió. Snowden ha recibido un pasaporte ruso, según confirmaba este viernes su abogado, Anatoly Kucharena, después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le concediera la ciudadanía en septiembre. Edward recibió ayer un pasaporte de ciudadano de Rusia y prestó juramento en línea con la ley, dijo el abogado Kucharena, en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Interfax. Está agradecido a Rusia por haber recibido la ciudadanía y por ser un ciudadano de pleno derecho de Rusia, ha agregado. En este sentido, reseñó que lo más importante es que según la Constitución rusa no puede ser extraditado a un país extranjero. Al tiempo que ha desvelado que la esposa de Snowden ha empezado igualmente trámites para obtener la ciudadanía rusa, creo que el proceso no durará mucho. A zanjado, Putin concedió en septiembre la ciudadanía Snowden, buscado por la justicia norteamericana por filtrar a Wikileaks abundante información sobre la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA Snowden, presentó en noviembre del 2020 junto a su esposa, la también estadounidense Lindsay Mills, una solicitud para recibir la ciudadanía rusa. Snowden está buscado por la justicia de Estados Unidos después de que en el 2013 filtrasen numerosos documentos secretos en lo que se desvelaban diferentes técnicas de espionaje llevadas a cabo por el Organismo de Seguridad Nacional, incluidas escuchas telefónicas ilegales a líderes políticos internacionales. Una vez huyó de Estados Unidos, su primer destino fue Hong Kong. Si bien más tarde terminó recalando en Rusia, en el 2014 recibió un primer permiso de residencia que, años más tarde, sería ampliado por tiempo indefinido. Ese mismo año, uno de sus abogados trasladó que Snowden estaría dispuesto a regresar a suelo estadounidense bajo ciertas condiciones y reconoció que había negociaciones en marcha para tal fin. Los detalles tras la visita de Emmanuel Macron a Joe Biden y Estados Unidos Esta semana, parte de la atención internacional se centró en la reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una visita necesaria para reforzar las relaciones entre ambos países. En este programa también hablamos de la celebración de los primeros cuatro años de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Abordamos además la guerra en Ucrania, el aumento de casos de COVID-19 en algunos países y el Mundial de Qatar del 2020. La visita oficial de Macron a Biden fue necesaria para reforzar las relaciones franco-estadounidenses que se habían enfriado al ser anunciado el Tratado AUKUS, que dejó por fuera a Francia. En el encuentro a ambos países se mostraron unidos en temas como la OTAN, la defensa europea, la guerra en Ucrania, también mejoraron su entendimiento en temas comerciales y están decididos a competir con China en la nueva carrera espacial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró sus cuatro años de gobierno con una marcha y un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México. AMLO destacó 110 logros alcanzados durante su administración frente a miles de asistentes. También resaltó el aumento del 20% del salario mínimo, indicó que pese a la inflación, no aumentó el precio de los combustibles y destacó el aumento de puestos de trabajo. Pero temas como la seguridad, la lucha contra los carteles y el posicionamiento de México a nivel internacional siguen siendo una deuda pendiente. Entretanto, en Ucrania, a lo largo de la semana, se conocieron imágenes de ciudadanos intentando luchar contra las bajísimas temperaturas que se están registrando en el país, situación que deben enfrentar con un deficiente servicio de gas, calefacción y electricidad, pues los constantes bombardeos de las tropas rusas han afectado la infraestructura eléctrica del país. Los casos de contagio por COVID-19 están aumentando en varios países del mundo. Incluso se han conocido nuevas variantes del virus. Perú está en alerta por el aumento de casos, mientras el Ministerio de Salud afirmó que 8 millones de personas no han recibido la cuarta dosis. Argentina lleva tres semanas consecutivas, evidenciando un aumento de casos que alcanzó el 50,4% y en Colombia se reportaron 3,252 casos nuevos en una semana. En este programa también hablamos de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues la cuota latinoamericana se redujo con la eliminación de Costa Rica y México. Argentina por su parte triunfó y pasó a la ronda de grupos, mientras Alemania y Bélgica sorpresivamente quedaron por fuera. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!